Mírame, yo soy la otra Hola a todos y bienvenidos a la trivia de esta semana ¿Están listos? No, parece que no hacen nada, se queda va a quedar, va a quedar un ridículo Espero no decepcionar a mis profesoras del colegio ¡Póngale cero desde ya! Sikur Nailan se ubica en el Caribe Sur y los cayos misquitos en el norte ¿En qué región se ubica la Isla del Cardón? ¿Opción A? No sé Ok, decímela de nuevo No sé, a ver Póngame unas fáciles Espérate, espérate ¿En el norte? La primera ¡La primera! ¿Chinandega? En León La Isla del Cardón se ubica en Corinto, departamento de Chinandega En la región del Pacífico Nicaragüense Te cuento que es la primera vez que escucho de esa isla ¿Es la Isla del Cardón? Sí ¿Es la Isla del Cardón? Sí, nunca había escuchado Ah, hay que ser de la Isla del Cardón ¿Es la Isla del Cardón? Es la Isla del Cardón era donde estaban los que estaban enfermos de lepros hace muchos años Si tuvieras que elegir entre vivir sin gallo pinto o sin nacatamal, ¿qué elegirías y por qué? Ah, no, está difícil, ¿sabes? Ay, mira, es bien difícil porque ambos son platillos muy nuestros y que comemos mucho las familias nicaragüenses Prefiero vivir sin nacatamal No, diría sin el nacatamal, ¿sabes por qué? Porque, o sea, pienso yo que el gallo pinto es como la cena de siempre, de todos los días Porque el gallo pinto lo puedo acompañar un día con madurito, con queso, con crema ¡Diablo, señorita! Y lo puedo comer todos los días en la catamal, no porque si no me pongo así, como la princesa Ah, obvio Pero en la catamal acostumbramos más que todo el fin de semana El gallo pinto normalmente es diario O sea, pienso que sería desperdiciar una cena todos los días, mientras que el nacatamal lo comemos normalmente a la semana Elegiría el gallo pinto porque es algo que comemos normalmente en el desayuno o en la cena y casi que de lunes a domingo Prefiero vivir mi vida con gallo pinto y sin nacatamal Hablando del nacatamal, ¿con qué se debería comer? ¿Con pan o tortilla? Una vuelta, 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 con pan Bueno, yo creo que es un gran dilema de los nicaragüenses Con tortilla, indiscutiblemente, soy del norte Sí, todos somos primos, sí, tienes razón Porque yo soy del norte, soy de Matagalpa Y las personas del norte lo comemos con tortilla y con cuajada ¿Por qué con pan? Porque comer masa con masa no lia yo el chiste, yo Me van a disculpar el team tortilla, pero es la verdad Pero nosotros los norteños lo preferimos con tortilla Pero eso sí, acompañado de un pedacito de cuajada también Uno no puede comer masa con masa Bueno, ah bueno, sí, también el pan Pero no es tanto como la tortilla Es como, ay no sé, no me expliqué bien realmente Ya cabrón, hable bien Pero mejor con pan Hay gente que le echa azúcar O sea, cada quien al final se lo come Como lo siente rico, ¿verdad? Pero hay mucha gente que lo come con pan dulce Siento yo que es con pan Mi abuela lo come con pan, mi abuelo lo come con pan Mi mamá lo come con pan, yo lo como con pan Todos lo comen con pan Si Matagalpa es conocida como la perla del cententrion ¿Cómo es conocido Somoto, Madrid? La ciudad de los burros Soy Gino Tepino Somo Gino de las Rosquías, ¿no? Yo, o sea, sé que es famosísima por las Rosquías Eh, ay no, ese yo me lo sabía Porque yo cuando entro a los lugares, yo leo los carteles Pero no sé exactamente cómo se conoce Este, este se me olvidó Somoto, Madrid No, yo me lo sabía Bueno, ya, ya me fui Ahí quedé La ciudad de Somoto es llamada como la flor del Eneken Por el cultivo del mismo en los cerros que la circundan No me voy a acordar nunca ¿Dónde tiene origen la famosa lavada de la plata? Ay, ay, lo tengo Es un departamento del norte, ¿verdad? Lavada de la plata En Chinandega No es en la pacentra En el río de la plata ¡Qué cómico! Me suena Chinandega y León es que lo acostumbran a hacer Soy TikToker Pero es en Chinandega No sé, ya córranme de Nicaragua, por favor La lavada de la plata se desarrolla desde 456 años en el viejo Chinandega En el viejo Chinandega Si San Juan del Sur se ubica en Rivas, ¿dónde queda San Juan de Oriente? San Juan de Oriente San Juan de Oriente Una pista Son pistas de blue, pistas de blue San Juan de Oriente es aquí, para al lado de los pueblos En Masaya Ah, yo soy pésima en geografía de San Juan de Oriente A ver Aquí en los pueblos blancos Mira esto, ¿lo ves? Espera, espera, atento, eh, que va a tardar un poco Tú míralo, eh Ahí por el sector de Catarina La ciudad de las flores Es Masaya Pero yo creo que eso ya es Granada ¿Qué? Ahí es, ¿verdad? San Juan, ¿y ahí? No sé San Juan de Oriente es un municipio del departamento de Masaya Masaya, ay, pero bueno Sí, al menos no la pasé con un lugar extraviadísimo En el Pacífico La gran ventaja es que ahí todos, todos están pegaditos, pegaditos Y así que uno no sabe cuál es el límite territorial ¿Cuál es la diferencia entre el nakatamal y la tamuga? Ah, tamuga Pero el nakatamal lleva cerdo Es prácticamente, no, soy de Ginotepe Es prácticamente lo mismo que el nakatamal, pero con más arroz La tamuga lleva, es a base de, es masa de papa Igual la tamuga se envuelve en hojas, ¿no? Pero no lleva cerdo Ahí sí solo es oseco Sí, con más arroz nada más Con más arroz Con más arroz La tamuga, esa es la diferencia Que la masa es de papa En cambio el nakatamal, pues es de maíz La tamuga, a diferencia del nakatamal Está preparado a vaso de carne de res y arroz No comemos eso en el norte ¿Cuántos departamentos comparten el lago Zolotlán? En Quimanagua, Tipitapa Yo creo que en dos Dos León Tipitapa en el departamento Nooo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Managua Managua Igual vas a poner las partes donde salgo me está dando mal Eso yo sé Aparte del lago Zolotlán ¿Cuántos cráteres tiene la caldera volcánica de Masaya? Juan Caldera Muchísimo No sé por qué, pero empiezo a sufrir La de Masaya, ¿no? Tengo entendido que tiene varios, varios, varios cráteres Son más de, son menos de tres, ¿verdad? Son más de cuatro Son más de cuatro Te sería mentirosa si te digo un número Seis Ah, no, no sé O yo digo que a uno Inmensote, grandote Pero sí, este, tiene, tiene varios La caldera volcánica de Masaya tiene más de un cráter Entre ellos, el Santiago Donde se observa el lago de lava El cráter Nindirí San Pedro San Fernando Comalito Entre otros Ahora me toca empezar las preguntas ¿Qué tanto sabes de las leyendas nicaragüenses? Yo no sé nada, yo dije que no sabía nada Más que una, me hace, creo Pero, ahorita te empiezo a tener un poquito de miedo Porque si la estás dejando de última es porque es la más ¿Cuál de las siguientes es una de las leyendas nicaragüenses? A, el coco B, la llorona C, el hombre del saco D, toma tu teta La del coco no es propia nuestra El coco es más que todo en México ¿El saco qué me dijiste? Mira, chavalos, si te estás portando mal Te va a llevar el hombre del saco La segunda Entre la llorona y la toma tu teta ¿La llorona? Sí Pero, pero la pregunta decía ¿Cuál no es nicaragüense? La llorona me suena como mexicana, no sé Eso fue lo que yo te entendí Toma tu teta No, no escuché bien la pregunta, lo siento A pesar que en el país se conocen muchas leyendas latinoamericanas Toma tu teta es meramente nicaragüense Surgida en león Es una versión equivalente a la cegua Surgida en león Correcto, dos puntos ¿Cómo se llama la chupateta? Toma tu teta Toma tu teta Nunca la he leído, tengo que leerla ¿Qué te pareció el test y cómo te sentiste? ¿Tras ponen a pruebas tus conocimientos sobre Nicaragua? Bien La verdad que me parece una dinámica súper bonita Humillado ante cámaras, señoras y señores Te lo juro que cuando me contactaste yo estaba como que Ay, mi Dios Yo pensé de hecho que me iban a hacer preguntas Como ¿Qué días fue la independencia? ¿La batalla son así? ¿Tú cositas así? O sea, me había preparado Mentira Me gusta mucho, te cuento Saber de nuestra cultura Yo tengo dos hijos Presentamos un momento de Zabilulía Chombal Y yo te digo, me encanta que ellos conozcan de nuestro país Hemos presentado un momento de Zabilulía Chombal Y en eso meto las patas Y después van a estar los memes Uy, miren Bueno muchachos Aquí terminamos el programa del día de hoy Con preguntas y respuestas Claro, si quieren seguirme en todas mis redes sociales Que os hago como José Núñez Barra Cierto que sí Y gracias también por la invitación Y por haberme nominado Yo tuve una conversación muy seria con Junior Esto está peor que un examen Yo odiaba hacer este examen Es así Dale examen oral Y yo, no, oral, otra cosa Uy Yo odiaba hacer este examen Yo odiaba hacer este examen Yo odiaba hacer este examen Yo odiaba hacer este examen